Y ya de hoy te damos 5 razones para decirle sí a esta práctica deportiva y empezar a modificar tu cuerpo. El punto número 1 es que quemas más calorías. Número 2, previenes la diabetes y por... Número 3, no confíes en los productos que son 100% naturales. Las personas que se entrenan por la tarde queman entre 15 y 20% más calorías que aquellos que lo hacen por la mañana. Lo que vas a tener es gran cantidad de antioxidantes en tu cuerpo que te van a ayudar a lucir mucho más joven. Como la papaya, la perro, la manzana, que lo que van a hacer es activar tu metabolismo, mejorar tu digestión y sentirte mucho mejor.